Música 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 Acómodate Soy cómodo Si pero necesito que tu voz se escuche Pero mi voz se escuche si estoy aquí Hola, hola, hola Si mira si te sentare y encima mio seria lo adecuado Ya empezamos con la casualidad Por dios no Por dios Espera estamos grabando Si estamos grabando Bueno déjame hacer un poco De imitación Bueno hola que tal y buenas a todos Esto es un Bruno y Grillo Juegan, es una pequeña serie Que hemos hecho algún tiempo atrás Demasiado tiempo atrás Grillo por favor saluda Bueno Si algo mas Yo quiero jugar Ya ok, vamos a jugar Snow Bros Un juego bastante Macho en comparación a lo que yo quería Colocar anteriormente Si bastante de hecho Si Ya, estamos listos? Aprende Start Abochurar Start Por favor Ya, esperate, esperate Que no sabe el control Me muevo Oye pero los controles Ok, bien, ya Los controles debería ser la cosa mas facil del mundo Patea la bola Ok Tengo mis polteretas así Increíble como un juego puede ser tan divertidamente violento Colta la bola Chusa Chaito ¿Muero? ¿Ah? ¿Muero? ¿No? Que eso es lo divertido del cooperativo Tu... No te morís con tus propias bolas Pero si me traigo una bola muero yo? Eh, no Nadie muere Ah, osea que esto es infinito Si, todo esto es diversión ¡Aaah! Ay, demasiado cierto juego Nooo ¿Y eso que tu quisiste que lo jugáramos? Nooo Pero es que, eh, eh La... La metodología de nadie muere Es como demasiado... Que nosotros dos nos morimos Pero... El enemigo se supone que nos mata Esa es la... La idea Ay, ya menos mal Si, porque aquí muerte subi... Muerte por nosotros sería como ya demasiado canalla Y no queremos eso todavía Hola monstruito Nooo Lo viste caer No, no, sabés que hoy día estoy amable Nooo Nooo Ok, por favor Por favor No arruines No arruines el momento Hoy día soy un buen tipo Hoy día soy un buen tipo sólo un té día Ya, 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 ya Voy a voltear Voy a patear esta bola Sí, pa- bum Wuh Hoy día soy un tipo amable Agarra a sushi Agarra a sushi No hay problemas Hoy día tomo un buen día Ya, ya Por favor Ahí a mí Listo, patee ¿Cómo pateáis? Eh, te acerca ahí y con el botón de disparo Ah, yo pensaba que hay que empujarlos Igual los botones son demasiado sencillos Si no, no necesito tanta ciencia No, sí, pero yo pensaba que hay que empujarlos por un tramo largo O algo así Sushi Increíble que te pasen Sushi en el... Con uno de los personajes más helados de todo Oh, qué bajita No Sí, pero hay que... Es divertido Pero tú caché este juego, ¿cierto? Eh... Cacho que... No, 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 no ¡No! Quiero bajar y salto Tenía que hacerlo ¿Qué es el que tiene cero vida? Eh... Tú ¿Y por qué si yo voy a ir menos que tú? Pero... No, 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 no Lo que pasa es que yo tuve que usar un continue Ah, ya Sí Estoy demasiado distraído Las veces que tuve que probar la grabación no me pasaba esto No No... ¡Ay! Uh... ¿De qué? Me gustan los monstruitos ¿Cuál de todos? Los rojitos ¿El poder rojo? Uh, eres veloz Mentira Claro que sí Me estoy quemando el hoyo Mira como estoy ¡Pero sigue siendo veloz! Eh... Ah... Creo que este es el único juego que conozco o el primero en su categoría que te premia con Sushi o que te da Sushi de puntos Mentira, ¿qué pasa con Sushi Cat? Sushi Cat vino después Lo siento Tu argumento es inválido A ver... Silencio Y por eso mereces la muerte ¿Pero dijiste el único el primero? ¿Dije el primero? ¿En serio? ¡Sí! Oh, está llébrio Demasiado Recuerdame que no me volváis a sacar el comete porque es demasiado peligroso para tu salud ¡Cáete! ¡Babum! ¡Babum! ¡Yo no me he embriado! ¡Ah! ¡Pero se muerto que no! ¡Yo no me he embriado! Ah, verdad, la distancia ¡Woo! 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 Este juego no puede ser más violento, por favor ¿Por qué todas las cosas tiernas tienen que ser violentas? ¡Kirby! Es super tierno ¿Y Kirby? ¿A ver qué me dices de Kirby? También es tierno, no tiene nada de violento Solamente chupa y chupa ¿Qué tiene de violento chupar? ¿Qué tiene de violento chupar? O sea ¡violento! no tiene nada de violento Pero es comoee... Ehhh... Digamos que no es violento pero... Tiende a cosas adultas ¡Oo! Tato-ta-ta-ta! Yo le disparo nomás, yo estoy campeando acá me serviría mucho tu ayuda y por eso morí de hecho estoy bastante cómodo de aquí ya ahora por haberme matado tu yo matarte ya que tiene que estar en mi espalda mira wea mira estamos de bueno hoy día no estamos para aquí para causar problemas me pone en mi espalda y yo lo mato que me cubre ahí quiero matarlo quiero matarlo ya no está muerto muero 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 no que muera que muera que muera hay que rajuñarle hay que rajuñarle los puntos bueno vamos con la etapa 2 vamos a ver que si no le hacemos nada igual se muría o sea supuestamente no está muerto solamente está agonizando nosotros nos encargamos de sabe que si no le hacemos eso muere? lo vive? no no es como para obtener más juntos pero el asunto del porqué hice eso era simplemente porque es como cuando golpeáis a alguien está en el suelo y tenéis más ganas de golpear la una no es que sea violento no es que sea violento no es que tenga ay que lindo te metes a comer me empujaste a la muerte yo no te empuje a la muerte cobro ya solamente necesito poder poder por favor nada hasta ahora no ha salido solamente el la lamparita roja y la lamparita amarilla a mi me sale ah salió también la lamparita amarilla? eh si alguna idea de que sirve para cada uno? te tengo que dar un pequeño tutorial mira la roja es para 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 velocidad del personaje así es así como la amarilla el amarillo es para la velocidad de osea para la frecuencia el amarillo es para la distan- no, mejora la distancia y la otra es para la frecuencia eeeeh no, el azul es la la densidad del disparo osea que es como una ahhh ahhh agarra y lo confunde con el azul mas que nada es cuando con en metalduck cuando te así gordo yiii y tenis que agarra las bolas agarra las bolas agarra las bolas agarra las palitas ahora eres super fuerte ahhh me quemo hoy tengo a mi me gusta los poderes de este juego porque son como de una ya son poderosos ooo la primera cosa que agarra es como el poder maximo noo maldicen pero las poderes duran hasta que te mori eeeeh supuestamente es que hay una cosa rara que pasa no seee porque tu agarras un continuo o despues de ciertos continuos todo como que se acaba el juego o no podes continuar mas no se a lo mejor estoy medio borracho que se yo puede que sea eso shushishumai ooo se escribió su oye pero me dijiste que estais muy animados si es que noo salame no mueras porfavor lo único que nece no quiero que pase ahora es que mueras Oh el verde el verde quiero el verde ahhhhhh 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 ayúdame tiene una cara como help me pls jajajajajajajajajajj ALP esta agonizando el pobre ay dios mio este juego es agradable eh no se porque estuvierais cansado pero ahhh sube cansadito es miedo de dormir es temprano todavia por que hay una calabaza? por que hay una calabaza? es una cuestion que te hace apurarte que odio esas cositas de por si como porque tenis que derrotar a los enemigos rapido ese es el asunto sale de aqui nooo ah recupere aqui trata de que no mueren los dos al mismo tiempo? si al mismo tiempo por que si no si hasta entonces segun osea segun mi teoria pam 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 me acuerdo que esto salia por debajo para fuego 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 aqui salia bombas boom uy se ha puesto debajo eh no ahora moriste que? que? what? oigan pero paren con el uy pero me madero en el tiro? pero que? oye pero si ni siquiera lo toque sale de aca sale 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 nooo ya hay que tirar ya ya osea funciona pero no es tan mas efectivo como tirar las bolas por eso la esencia del juego es que tu hagas bolas de nieve porque? porque es un daño mas significativo vamos a hacer bolas y ninguna le llego esto es malo esto es malo ay oye pero no me acordaba que este jefe fuera tan cabron lo jugaste si vos si este esto mira uno cuando era chico los unicos juegos que tenia la unica cuestion que tenia era la consola o la maquinita del arcade del mame 32 era el unico programa que tenia o el unico programa que yo conocia yo creo que por ahi va que yo yo cuando tenia como 5 años me ponia a jugar en Mario subcapcon y cuando de smash bros cuando erais chico cuando tenia 5 si el 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 drawl oye pero tu en que epoca vivi en realidad virtual yo vengo al futuro no acordais matalo 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 que muera que muera que muera que muera bueno nos vemos en la siguiente parte donde vamos a continuar con este juego no tengo para cortar en este momento asi que chaito 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 y 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